Loca idea de parquímetros mantienen en descontento a los automovilistas y ciudadanía en general. Además de considerar un golpe más a la economía de los chitumaleños, aseguran que deben buscar otras opciones para desahogar el tráfico de los puntos críticos, pues consideran que el parquímetro no lo es. Con información de Claudia Martín, Notivisión.